radio tv punto mx presenta hola cómo están bienvenidos a la buena vida es un gusto que nos acompañen como cada viernes aquí en radio tv punto mx en punto de las 5 de la tarde en donde pues pueden encontrar de todo para pasar bien la buena vida y pues nada que la semana bueno ya tiene unas semanas que se llevó a cabo la edición de otoño invierno del mercedes-benz fashion week méxico y pues como una yo creo que es uno de las de las plataformas que bueno sobre todo han sobrevivido y que han logrado salir avante contra viento y marea muchas de las ocasiones y que ahora tuvo una modalidad muy interesante porque estuvo en diferentes sedes entonces pudimos apreciar no solamente yo creo que para una cuestión turística también no solamente apreciar lo que es la moda en sí sino el poder tener acceso a recintos que incluso pues son consideradas unas obras arquitectónicas este de gran valía para la ciudad y para todos nosotros somos mexicanos pero hay una pasarela en especial que siempre bueno que lleva varios años que se ha estado presentando y que yo creo que es uno de los valores que tiene esta plataforma que es permitir que los nuevos talentos tengan acceso a lo que es esta exhibición ante los medios y ante el mundo para poder lograr su proyección del trabajo que están realizando en lo que es diseño de modas y pues nada menos ahí ha estado presente en la universidad janet klein que pues ha estado apoyando precisamente a que sus nuevos talentos tengan ahí pues sus primeros pasos algunos ya a lo mejor ya tienen varios pero que sepan lo que es enfrentarse a este mundo de la crítica y saber si te ven no te ven si tu diseño está bien porque una cosa así que pasa muchas veces que cuando uno es el creativo pues ve que su creación este está maravillosa pero pues hay que soltar así que soltar a la creación y que hagan de ella lo que sea y sobre todo cuando se trata de moda y para eso nos está acompañando dos de las participantes de esta pasarela nada menos que egresadas de la universidad janet klein fernanda vilchis cómo estás fernanda qué tal hoy y pues nada este mitsuri irata si lo dije bien hay porque luego no sabes se me traba la lengua y luego viernes y uno ya quiere fiesta y pues nada luego se me sale el francés el inglés y todo pero todo al mismo tiempo ese es el problema pero tú y unas niñas oye pues cómo les fue en esta pasarela a ver cómo se llamó empezando por ahí o sea cuántos años lleva ya a ver vamos a hacerles examen a ver si se acuerdan cuándo empezó janet klein precisamente aquí a participar la universidad con este pues con este foro no ya llevan cuantas ediciones sin ya ni modo se van no ya lleva varios años varios años que ha estado la plataforma y yo creo que es un factor que motiva que les motiva a todos porque muchas veces la competencia y lo digo a título personal lo que te hace crecer es eso que tienes enfrente uno y que a la mejor y afortunadamente es mejor que tú no entonces pues está padre porque entonces lo que haces es subir un escalón no entonces cómo fue que participan cuál es la mecánica para que todos los que están en la universidad janet klein puedan estar o no puedan estar talento ya dijo yo ya viene mi amiga sencilla fernanda bien chis o sea no está bien sabes que hay que saber reconocer cuando uno tiene con que si no tiene con que para qué sale uno no sé para miserias ya hay muchas entonces hay que agarrarse bien de lo que del talento como tú dices pero a ver no como eligen al talento si en a tú sí tú no tú sí tú no tú vas a dar más lana o como igual yo responde esa pregunta yo creo que bueno lo primero que nos hacen es como un proceso de selección nos dan a conocer como la tendencia el tema pero supongo que crean un concepto no sí claro a ver cuál fue el concepto de esta colección bueno está como inspirado en adolescentes ok empezar porque pues se observó que normalmente todas las pasarelas siempre son como como este para gente adulta si claro es no se hacía nada para adolescentes y ahorita si está tomando así como hay un movimiento que está tomando mucha fuerza en los adolescentes que es un poco está naciendo el punk entonces este pues fue como fue como el principal punto de ahí nos agarramos para empezar a a diseñar también ok perfecto oye este qué fue lo que te motiva tiene está en particular para poder haber participado o sea bueno este o te llamaron vende porque fíjate que nos faltan unas y estamos una presencia casi internacional una mezcla de ok a ver por qué por qué por qué por qué desde que entré pues ya sabía habido como otras ediciones de este de mercedes-benz claro en las que la escuela participaba entonces cuando yo entré quise estar ahí ok entonces este pues ya tuve un proyecto previo seis meses antes con la misma universidad este otra plataforma y entonces es como un propedéutico o como le llaman este bueno más bien para ir alineando en la tu trabajo supongo no para la pasarela pues o fue otra cosa diferente otra cosa totalmente diferente otra plataforma de moda otra plataforma en la que pues estuve participando bueno la universidad perdón tengo entendido que hace este dos o tres ediciones no de como de conceptos en los que participan pues todos los alumnos o bueno la mayoría no entonces este de los diferentes grados no me ha tocado tenían un evento que se llamaba fashion international view sí sí exacto pero se lo dejaron de hacer hace como cuatro años no inventes o sea cuánto sé que no voy a la universidad ya voy a ir a tomar un café por lo menos ahí contigo la sustituyeron por la semana de la moda que se llama fashion space son tres días y también hacen también hay capacitaciones y como acercamientos algo de tendencia hay concursos hay premios bueno un auto no viajes a viajes eso también está padre porque el viajar ilustra definitivamente oye entonces estábamos en tu proceso para llegar a esta edición estaba platicando que ya habías estado anteriormente en una en otro evento y de ahí surge la invitación la convocatoria surge la convocatoria hay que tener mejor buenas calificaciones hay que ser productivo que hay que hacer para que uno pueda estar ahí en esa plataforma pues o sea la convocatoria es abierta pues todos los de octavo semestre o recién egresado y este y pues obviamente si es como si te ayuda un poco que ya conozcan tu trabajo que sepan que que de qué manera tú trabajas en el proceso y cuál es el estilo de tu diseño también porque puedes apenas estamos saliendo pero pues ya cada quien tiene empieza a tener como su sello exactamente como su sello personal entonces pues sale la convocatoria y pues yo enseguida me apunté o sea yo dije yo quiero estar y entonces nos dijeron pues van a haber juntas en las que les explicamos cómo tiene que ser y después de eso o sea este pues va a haber filtros exacto como un proceso ya de depuración y pues yo creo que sí tiene que ver el talento pero por otro lado también un poco que que tanto como diseñador te adecúes tú a la tendencia que está marcada en la escuela porque si esta tendencia está muy complicada complicada se nos sacaron de la zona de confort a la mayoría de hecho éramos 18 al principio y o sea cierta parte se iba a ir al otro proyecto y cierta parte a mercedes entonces eso para eso fueron los filtros para decidir quién se iba a mercedes y quién se iba al otro proyecto y al final pues la mayoría de los egresados nos quedamos en mercedes o sea de los 18 de los 18 8 éramos 8 10 éramos egresados ajá entonces 10 a mercedes ok pero fue por su trabajo básicamente no porque le cayeron bien o llevaron manzanas a los profesores no 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 y aparte la universidad llevaba haciendo cosas más pulcras más neutras ajá más de alta costura se podría decir y esto fue muy urbano muy casual entonces sí fue muy difícil para la mayoría adaptarse a esa tendencia y a esa gente más casual más terrenal lo que pasa es que yo bueno la universidad de janet klein ya es un es un icono dentro de la industria o sea dentro del mundo de la moda de ahí de ahí han salido o surgido de muchos de los talentos que actualmente se comercializan sus sus creaciones entonces este yo creo que era un poco esta mecánica como en el teatro a veces hay que crecerse mucho o sea producir producir y después ir reduciendo las condiciones del en este caso del vestuario para poderlo hacer de una forma que sea un outfit totalmente urbano o sea que lo puedas usar en cualquier entonces yo creo que ahí fue donde lo que tú me mencionas ver que que pues que lo sacan de la zona de confort estaban como muy acostumbrados a la mega producción y ahora encontrarse con que pues fíjate que no ahora vámonos a algo que la gente lo puede realmente pueda usarlo en el día a día es que ese era el punto que que hiciéramos algo más aterrizado para que llegue a un consumidor más cercano o sea que no que puede o sea los chavos para empezar no generan muchos no generan su propio ingreso es de sus papás entonces a veces juntas no pero a veces juntas así como ay me van a dar 100 pesos diarios pues lo junto y me compro algo en cualquier tienda no pero es más como un lujo podríamos decirlo y no un una necesidad de vestir pues fíjate que aquí yo creo que el acierto de la propuesta fue precisamente acercarse o acercarse a un público joven porque además son los que están los que quieren o sea tú una una chica o un joven quiere comprarse por pertenecer no entonces hoy mañana y pasado va a estar comprando entonces tarde que temprano él va a generar ella va a generar su dinero y como consecuencia ya va a tener una condición de que ya sabe qué estilo de vida quiere y entonces se lo va a dar entonces ahí es donde está el dinero entonces honestamente entonces qué bueno que lo hicieron y esta forma de retarse como tú mencionas de poder aterrizar un diseño pues yo creo que muchas veces lo lo sencillo que bueno hablamos de lo sencillo pero es como lo más difícil lograrlo lograrlo esta pulcritud como menciona yo a mí me ha tocado estar en diferentes plataformas como espectador y luego hay un gente que está muy inflada gente que que tiene talento pero que no tiene un buen acabado o que tiene hace dos vestidos entonces pues no podemos hablar de una industria al final de cuentas yo creo que el hecho de que la moda pueda usarse quiere decir que va a revituar y quiere decir que ustedes cada temporada o cada tres meses o cada que usted como la pronta moda no que ustedes están viviendo que yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos en donde nos están haciendo que consumamos moda y yo creo que a todos a todos los que estamos aquí ustedes sobre todo pues tener esta capacidad de generar mucho pero sobre todo que también se les que lo gane y que se quede aquí que no se lo lleve unas marcas españolas este con diseños de creados basados en otros grandes diseñadores no entonces pues yo creo y cuál fue qué pasó con la experiencia o sea qué pasa después ya se emocionaran ya 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 agarraron el 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 foco y quieren seguir ahí adelante quieren el autógrafo como saber cuenta no porque pasa 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 pues o sea la verdad la experiencia fue muy buena es siempre muy padre todo el proceso creativo y pues el estar ahí la emoción del momento sinceramente es muy genial creo que creo que este es algo que pues como es inicio de carrera pues pocas veces se va a olvidar o no o pocas personas lo olvidarían y pues la verdad es que ahorita si yo normalmente soy no soy mucho de de este de los focos o del medio siempre me gusta más estar un poco atrás no sé en el back exacto sí pero este pero pues la verdad ahorita es lo que a mí me gustaría seguir como aprendiendo igual ya pues soy egresada pero igual como tomar cursos o seguir aprendiendo pero dentro de de una pues ya elaborando no dentro de la empresa aprender y tomar experiencia más que nada la mejor forma de de hacer algo correcto es equivocarnos o sea yo honestamente y hay veces hay que aventarse como el borras literal el borras fue un personaje de hace muchos años seguramente ustedes no conocen por favor gogléenlo el personaje de una una comedia mexicana lo digo porque de repente si te hablo de mi generación que quiere decir con el borras al aventón vamos al aventón te avientas así y y lo que lo que se necesita es gente dispuesta o sea yo creo que la capacidad del mexicano en todas las áreas a mí me sorprende porque hacemos cosas sin tener los elementos y si no los inventamos y si no los encontramos y si no los reciclamos y si no los empeñamos los pedimos prestado y yo creo que es la mejor forma y sobre todo en el arte en el en el en el hacer de un vestuario siempre hay que atreverse no o sea total lo peor que puede pasar es que no se lo pongan o sea vamos si es uno si son cuarenta mil bueno sí entonces creo que varios bancos te van a perseguir o tu mamá pero pero el chiste es este aventarse porque tú dices ya tienes el conocimiento ok ya viene las bases pero pues resulta que aquí no se cose como tú quieres o lo mejor no existe ni conoce el sistema que tú en la escuela maravilloso que tú tenías resulta que aquí no porque tienen dos pesos y no pueden hacer nada entonces tienes que ir este cosiendo con o ilvanando no sé de hecho me encantó porque literal trae tatuado su carrera o sea ya de entrada ya o sea ya no se puede chin chin si se zafa si ya ok ahí está la máquina de coser marcada no nos quiso decir que trae atrás porque dice a lo mejor hay ahí trae el este como se llama esto el no le cuelgas la ropa gancho no como se llaman los rack los racks hay a lo mejor trae un rack allá con varias prendas ahí este colgando que seguramente van a ser futuras creaciones y como le va a doler en la espalda porque ya me dijo esto es lo más seguro que ven ya se lo hice sería una pero debería ser una onda fíjate ya te di una idea mi idea es este brazo llenarlo de mi carrera anda bueno no llenarlo no porque si no va a parecer refri con esta no pero está padre pero está padre o sea dicen que yo porque soy bien collón o sea a mí me gusta verlos pero no así como que no aquí no duele anímate no pues no sé digo y luego como soy como medio bipolar a rato voy a querer una cosa y a rato ya voy a querer borrar no no entonces mejor así mejor nada más veo los los que se pongan pero está padre yo he visto este bueno pero si hay que tonificar ahorita porque estás joven pero ya cuando estás mayor si hazle brazo porque si no luego el brazo tamalero en las mujeres no se ve nada nada padre entonces oigan estamos platicando con egresadas nada menos que con fernanda a Bill Cheese y a si no creo que tu nombre porque todavía no me lo aplano no no te preocupes Mitsuri y Hirata que egresan de bueno recién egresadas de la universidad de Yalakle que tuvieron la fortuna por su talento de participar en estas treinta y ¿cuántas? ¿cuántas salidas fueron? treinta y seis treinta y seis salidas porque participaron dieciocho no doce a doce bueno entonces cada quien tuvo tres ajá exacto tres salidas en la pasada edición del Mercedes Benz Fashion Week aquí en México en su edición de otoño invierno dieciséis diecisiete bueno pues estamos aquí regresamos no se vayan vamos a seguir platicando de qué pasa en la industria con estas jóvenes ahora que cuál es su visión sobre lo que pasa en la moda aquí en México y en el mundo es el del Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV 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 Pues estamos platicando con talento recién desempacado de la Universidad de Janet Lein. Y me da un gusto sobre todo que vengan y sobre todo que estén, hayan participado en este foro que aquí en Teletelón me estaban platicando la experiencia que significó y lo que seguramente ya dejó en ellas para poder estar presente. Pero les tengo una buena y una mala noticia. Primero la mala. A ver, la mala. ¿Tú quieres la mala? Sí, primero la mala. Bueno, pues hay que trabajarla. Y mucho. Sí. Y mucho, y mucho. Hay un problema con la gente que crea, que es que su creación piensan que es única. Y en el caso de alguien que hace ropa, porque de eso estamos hablando, teniendo cuentas es ropa, pues la gente puede hacer con la ropa lo que se le pegue la gana. Entonces, lo primero que yo puedo decir es, quítense esa idea de que único y maravilloso. Ajá. Ajá. Entonces, este, no, quitaros, es como cuando, así como dicen mi mamá, ¿no? Pues, si el hijo salió tarado, pues, ni modo, ya se echó el mundo, ¿no? Ya es el mundo que lo componga. O sea, o sea, la labor de ustedes es renovarse, renovarse, y no involucrar en los sentimientos. O sea, yo creo que la facilidad de un creativo es poder hacer, pero dejar que el mundo lo haga, lo vea, lo tire, lo ruede, y sobre todo con sorpresas. Y sobre todo tú me estabas comentando que traes, este saco es creación tuya. Sí, algo de verdad así no es como súper terminado, es algo hecho rápido. No, pero está, ay, o sea, sí. Lo hice cuando me levanté. De hecho, todavía se le ven aquí los pespuntes porque todavía no lo termina. No, no, está muy padre, está muy padre. Y este, y pues a darle, a ver, tú fuiste la única que presentó ropa para hombre, colección de hombre. A ver, ¿por qué? Porque toda la carrera había hecho mujer. Ah, nomás para variarle. No para variarle, sino también conocer al hombre. Claro. Que ahora el hombre está apostándole más, eh, a invertir en ropa. Sí, mucho, mucho. Sí, y ahora viene como más pro y yo creo que tiene una ventaja. O sea, sí, a nosotros nos gusta comprar cuando algo está bien hecho y ya no cambias. O sea, de verdad. Es como tus hombres. Sí, o sea, dices, esto, esto de este color y hay en 40 colores y así. Sí. Así es el mercado mexicano. O sea, así es. Entonces está padre, ¿no? Sí, me encantó, la verdad, me gusta trabajar para hombre. Hay poca propuesta de diseñadora mexicana. Mucha gente, o sea, yo hablaba con compañeros de la escuela y me decían, no, 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 este, la mujer tiene más, 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 eh, de dónde escoger. Claro. Más diseños, más cosas, más cortes. De hecho puede comprar más, de hecho es, compra más, sí, sí está. Yo siento que, que la mujer por tener curvas es más vistoso, digamos. Acuerpada, como dirían. Ajá. Acuerpadas, son acuerpadas. Puedes usar más cosas, ¿no? Pero siento que el hombre tiene más propuesta de diseño porque pues usan, normalmente un hombre usa dos prendas, ¿no? La camisa y el pantalón. Sí, para le contar, va. La mujer sí como que se adorna más, es la camisita, el pantalón, el tacón, el sobre todo. Se produce más, claro. Ajá, exacto. Entonces siento que. Te maquilla. Exacto. Para un hombre, eh, hay más propuesta de diseño porque a la camisa le puedes meter más detalles. Para ti hay desafío, exacto. Ajá. Si tú entiendes lo que quieres decir. Entonces mi propuesta fue crop tops. Ajá. Eh, que yo ya los había visto, pero en México no mucho creo. Y no hay mucha gente que los use. O sea, no, no, no en pasarelas. En la calle. En la calle, claro. Ajá, en la calle. Yo no he visto, eh, propuse faldas, vestidos. Eh, la verdad me gustó mucho la colección. Es algo que. ¿Y qué te dijo la gente? O sea, las buenas y las malas. Eh, pues no he escuchado malas. Ajá. Les digo que viene bien sencilla. Ahí donde la venden. Pero me da gusto. O sea, por lo menos ya va con todo. No, pues he escuchado muy buenas críticas de que les gustó la propuesta. Yo quise llegar, pero mira. No, fue un relajo lento. O sea, déjenme decirles, o sea, y eso sí. Perdón, pero sigue siendo un verdadero relajo entrada al Mercedes. Sí. O sea, es una falta de respeto para todo el mundo. Es que aparte cambiaron la empresa de boletos. Esta vez trabajaron con otra empresa y. Pero mira, será que cambian o no cambian, pero este es un problema recurrente cada semestre. Ajá. Que la verdad, este, yo me, yo estaba registrado como prensa en, por diferentes, pues estaba invitado, estaba como prensa, estaba como todo. O sea, y hasta que no sale borbolla, literal, y me jala y me dice, entras. Entras. O sea, no entro. Ajá. Entonces imagínate, uno que va a hacer su trabajo, o sea, toda la inversión que hacen los diseñadores para poder estar en esa plataforma. Y que de repente la prensa no pueda entrar y nada más entran los amigos canaperos, porque hay mucho canapero, sigue habiendo mucho canapero, que no tiene, que no, que no, que no, 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 no le sale la O por lo redondo. Ajá. Porque este tiene, bueno, les importan mucho los seguidores, bueno, adelante. Entonces no importa que pongan, que bonito está, o sea, y la foto de, o sea, esa es una cobertura, yo creo que no, honestamente. Pero bueno, sigue siendo un relajo, y desgraciadamente, mientras no tomen conciencia de lo importante que es que llegue quien tiene que estar, no va a pasar, más que siga siendo una pasarela, en donde nada más uno va a exhibir y ver si llegan los cuatro, cinco, seis famosos que sientan a fuerza, porque se les pagó para que estén en la primera fina. Lo dije, punto. Ok, pero, sin embargo, es una plataforma. Sí. Y es válida para todos los diseñadores. Y es válido todos involucrados cuidarla, y qué bueno que a ustedes les den la oportunidad de poder estar para que sepan qué es. Sí. Pero la realidad es que lo mejor es que tu vestido, tu saco, tu vestido, lo veas en la calle puesto en la gente. Claro. Y que entre dinero. Sí. Y que contrates gente. Y que puedas decir, tengo ya mi equipo administrativo, y tú dedicarte a crear. No como hasta ahora, desgraciadamente, muchos que pues salen, son diseñadores, son jalacables, son este... O sea, está bien para que lo aprendas, pero de repente, toda la vida, y que tengas tres sacos, tres sacos, y que tengas cinco clientes, yo creo que todos, y los que estamos en este medio, pues lo que nos interesa es que... Yo quiero ver muchos sacos de eso. Sí, genial. Y ver algún atuendo tuyo, sea hombre o mujer, el que tú crees, pero sobre todo poder decir este... Y que la gente, yo creo que lo más padre es cuando la gente llegue a una tienda y diga, Ah, no, yo quiero... Está el de... Tal diseñador y el de Fernanda Vilches. O sea, ya nada más por la misma, por el mismo corte, por el mismo look, o sea, diga, me llevo esta. Sí. Porque luego pasa que te encuentras el problema que vas y... Y el de Fernanda está en diez mil pesos. Y el de Fulanito Italiano está en dos mil. Híjole. Pero es Fulanito Italiano. Sí. Y es la colección Efímera. O sea, es la colección que solo haciendo cola en un centro comercial como Centro Santa Fe. Entonces, en esas tiendas de dos letras, y se van a llevar el moñito, ¿no? Porque nada más hicieron cinco y las trajeron para México. Pero es de Fulanito Italiano. Sí. O sea, yo creo que a lo que hay que enfrentarse, y se los digo porque alguna vez en una conferencia que daban editores de moda, hubo alguien que les dijo, ¿Quién quiere ser como Lagerfeld? Bueno, todos así. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezaron a preguntar. Y lo curioso fue, ¿Qué es lo que te gusta de Karen? Pues, ¿qué es famoso? ¿Qué tiene tantas colecciones? O sea, ok. Se sabían, bueno, de pe a pa. Ok. ¿Y qué estás dispuesto para hacer? ¿Quién sabe qué tiene que hacer? Nadie levantó la mano. O sea, iban por la meta, pero no por su realización. Entonces, un factor importante, ya parece, perdón, ya pasé de escuela, ya me agarré del micro, pero ya que estamos aquí, y además que estamos, o sea, yo creo que lo valioso es que te dediques a lo que te gusta. Sí, claro. Y de verdad te los digo porque lo que no sangras, no amas, y lo que no amas no genera ni satisfacción, ni gozo, y mucho menos dinero. Entonces, ustedes que están empezando, híjole, tienen todo el cuaderno para rayar, así. Entonces, empezar a trabajar en equipo, yo creo que eso es un factor importante que a la industria le hace falta. O sea, bueno, a lo que, a los talleres de moda, porque todavía no hay una industria, honestamente. Desgraciadamente no somos todavía un país como lo es Colombia, como lo es Brasil, en donde hay una industria. O sea, porque ayer curiosamente estábamos en un shooting, y estábamos platicando de esta cuestión de hacer equipo en la moda. Y pues no, no, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Entonces, ¿qué proponen? O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué les enseñan en la universidad, Janet Klein, ahora para que ustedes puedan salir avante? Y sobre todo que se encuentren con que, pues tú vas a hacer todo en un principio, porque a lo mejor supongo que es caro, ¿no? Muy. Muy caro, o sea, entonces, si ya le invertiste mucha lana y muchos piquetes, yo no sé, yo no sé, qué coser, punto, pero pues no es mi chamba. Entonces, este, ¿cómo le haces para, cómo o sea, o sea, cuántas piquetes, cuántas desveladas, o sea, todo esto que ustedes vivieron? Por ejemplo, ¿cuánto te llevó a hacer tu outfit para la pasarela? Bueno, este, ¿para la pasarela desde diseño? O sea, todo el proceso, desde que no sabías que, o sea, que agarras la onda, de que te quedas desvelada, de que tu mamá te dice, ya apaga la luz, o sea, que el novio te dice, ay, otra vez vas con tu vestida. Pues no, o sea, para este, para el Mercedes Benz, sí fue así como, para empezar el proceso de diseño fue pesado. Para mí fue pesado porque, si observas la pasarela, la colección, perdón, es este, colores muy infantiles, este, colores pasteles, rosas, azules. ¿Y a ti, por ejemplo, te gustan otros colores? A mí me encantan los colores neutros, yo soy neutra totalmente. ¿Y tú, este, totalmente Armand y Chanel? No, soy muy neutra, me gustan como las siluetas y cortes muy limpios y este... Y se hay mi Jackie. Ah, no, te voy a contar un secreto de Mitsuri. A ver. Ella, eh, dice que no le gusta coser mucho, ¿no? Ah, sí. ¿Pones a coser a tu mamá? No, 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 no. Ella hizo algo sobre eso, ¿no? En sus diseños trata de poner las menos costuras que se... Menos costuras, o sea, sí. Las menos costuras posible, entonces... Grapita. No, sí, hace un patrón que es únicamente... O sea, envolvente. Más o menos. De hecho, se ve en tu, este, en tu saco. Porque realmente es como un sobre todo, es como una, como un sarape, ¿no? O como un, este, pashmina o como quieran llamarle, ¿no? Entonces creo que está padre que, que como diseñador, si no te gusta hacer algo, porque sí, te dan las bases para coser, para diseñar, para lo que sea. Para mandar. Pero tú escoges, si no te gusta coser, no por ser diseñador, tienes que coser. No, de hecho yo conozco a, a varios que, o sea, los pones a coser y ni siquiera el van a. O sea, tienes que saber hacerlo, sí, pero para poder decirle, oye, eso está mal, oye, pero no necesariamente tienes que coser y se me hace válido lo que hace Mitsuri, ¿no? O sea, no me gusta coser, va a ser un, un patrón más grande. Evita las costuras. Vestir un tamalito, ¿no? Sí. Ah, pues está padre. Me gusta mucho también hacer, o sea, evitar costuras y, y este. Está padre. Pues creo que se ha vuelto algo muy característico, la verdad, en un principio fue mucho comodidad, pero también porque me gusta que las prendas se vean, no sé, quizás suene un poco contradictorio, pero me gusta que las prendas se vean simples. Claro. Pero en algún momento leí por ahí que, que la simplicidad. Lo más difícil. La simplicidad es la complejidad resuelta. Sí, de hecho. Entonces, a mí me encantó esa frase, dije, no, o sea, es mi, es mi estilo, sí, o sea, es mi filosofía, porque me gustan que las cosas se vean simples, depuradas, pero que las personas que verdaderamente conocen, saben que detrás de, detrás de eso hay un patronaje en el que se trabajó, en el que se pensó, se observó y se, y se resolvió, ¿no? Entonces, entonces, pues está padre, bueno, es como lo que me gusta a mí, pero en la colección todo era muy urbano, todo era, este, muy colorido, quizás hubo, este, cosas en los que tenía que haber como mucha saturación, no sé, de, este, de texturas, de, este, o sea, había demasiado todo, o sea, había mucha información, es una colección con mucha información, entonces para mí el proceso de diseño sí fue muy, muy pesado. Pero, ahí está, o sea, tú ya de entrada te estás desafiando, ¿no? Por el hecho de... Eso fue lo, lo que más me encantó de la colección. Pero te voy a decir algo, que eso es algo muy valioso. Sí. Porque, si ustedes ven la, la biografía de cualquiera que haya inventado la luz, o que haya descubierto, o que haya hecho este cuaderno, una pluma, casi todos fueron porque les molestaba algo, o no tenían la habilidad para hacerla. Es lo que le decía, qué padre que, que, que tus diseños tengan esa historia, ¿no? Que, no me gusta coser. Y de hecho puede ser como, o sea, como un argumento incluso como para validar tu trabajo de creación. O sea, capitalizarlo de tal forma que tú estés consciente, pues no me gusta coser, y en lugar de que te digan como yo, ahorita que te dije, ay, pues no sabes coser, ¿cómo? Pero esto, o no te gusta coser, o sea, lo tomes como ese estandarte, y entonces lo lleves, y entonces de ahí creas la colección mínima del hilo, punto. Ahí está. ¿No? Sí. Entonces ya, ya la hiciste. O sea, al final de cuentas estamos en un mundo de conceptos. Exacto. Y entonces el concepto va a estar sobre, o se va a privilegiar sobre. Está justificado. Pues el trabajo. Está perfecto. Entonces, pues felicidad, ¿no? Gracias. Porque muchas veces yo creo que ese es el trabajo, ¿no? Poder llegar a, a encontrarte como crear, como, a ver, ¿por dónde empiezo? Sí. Porque supongo que llegan un momento en la escuela que empiezas a copiarle, ¿no? O que te empiezas a cuestionar. O tienes la mega influencia del diseñador que te gusta. Es que es lo que, lo que nos preguntaban, ¿quién es tu diseñador favorito? Sí, de hecho les iba a preguntar. Y en realidad no puedes escoger uno. Porque como. Pero por lo menos sí hay. A ver. Hay, por lo menos hay. Dime cinco que, así que digas. O bueno, tres. A ver. Sí, uno. La examen. Bueno, a ver. Es que realmente yo creo que. Pero te puede gustar uno por el color, otro porque. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero. Pero. Pero pues también hay como, como. Pero si hay influencias, ¿no? De las colecciones. También dependiendo del diseñador. Porque bien puedes encontrar inspiración en muchas cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, en esta colección, pues yo sinceramente, mi inspiración fueron los colores. Porque como yo no trabajo tanto con colores, entonces al momento de tener una paleta de colores como muy diferente, eso fue mi inspiración. O sea, para trabajar, eso fue mi inspiración. Porque era demasiada información. O sea. Entonces. A ustedes les dieron, obviamente, este es el pantone de la. No. De hecho. O sea, trabajamos con una tendencia. Fue una presentación de una tendencia. Y no había una gama de color. La preparamos durante el proceso. Porque la gama de color que tenía la tendencia es completamente diferente a lo que hicimos. La gama de colores fuchsias, amarillos, verdes, pero como más vibrantes. Tona muy vibrantes. Muy vibrantes. Entonces, neones y todas esas cosas. Y terminamos haciendo una paleta muy pastel, rosas, azules, todo eso. Entonces, debimos crear un concepto nosotros entre los doce para poder entender esa tendencia. Porque doce cabezas es. No, pues si con una. Si tú que en examen, o sea, no das una, pues imagínate. Oigan, estamos platicando con el talento que estuvo en la pasarela de la Universidad Janet Clay en la pasada edición del Mercedes Fashion Week México para su temporada otoño-invierno 2016-2017. Y pues vamos a seguir platicando. Ah, oigan, por cierto, tenemos algunos, sobre todo para los que tienen barba, ¿verdad? O sea, nada menos que Brown nos está obsequiando unas, bueno, tenemos tres cortesías para que vayan a Casa Blanca a telirme la corteza. Para que puedan hacer, o así que literal les hagan la barba. Y prueben las Brown, porque en las últimas, bueno, yo creo que va a ser en la cara, ¿eh? Porque hay unas ya que les depilan hasta la zona innombrable. Entonces, esa ya se la hacen ustedes o que se las haga su novia o quien se deje, ¿verdad? Pero, este, digo, no les van a cortar de más y luego, ¿qué hacen? Bueno, pero, este, hay una que solo con la espuma, ¿sí? Con lo que te cae del jabón en la bañera o en la regadera, con eso ya no tienes que gastar ni siquiera en la, en la, en el producto adicional. Bueno, estamos en la buena vida. Llamen, manden, este, si realmente tienen barba y quieren que les hagan la barba así, y que quede bien, porque todavía se resiste la barba ahí, digo yo porque no tengo, pero bueno. Ok, estamos en la buena vida, regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y mañana empiezo a trabajar en la moda y hacer cosas así, porque siento que aquí en México no hay tanto chance. Me ha tocado amigos que han salido de la escuela y entrar a trabajar en empresas de plazas. Y, por ejemplo, tenía una amiga, ¿no? Que trabajaba en Cuarri. ¿Gol? No, está bien. Ah, ok. Entonces, estaba en el área de diseño. No, y le decía, vete a comprar un pantalón a tal, tráelo, descócelo, métele a esta bolsa y es nuestro diseño. Entonces, siento que para triunfar aquí tienes que invertirle en una marca o estar en algo chiquito, pero por ti. O sea, si vas a una empresa como esas, no te van a dejar de hacer nada. Y te van a pagar... Mira, depende, ahora sí yo te diría la contraparte. Muchas veces tienes que saber... O sea, no hay un camino correcto. El camino correcto es equivocarse. Te los puedo garantizar y quien me diga que no... O sea, quiere decir que no es tan bueno. Punto. O sea, tienes una gama así, impresionante. Entonces, yo estudié teatro. Entonces, alguna vez un maestro nos dijo, para saber qué es lo bueno, debes de conocer lo malo, lo pésimo, lo peor. Y que vayas descubriendo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. ¿Para qué? Es como tú, ahorita que mencionas tú una marca, bueno, puede ser cualquier otra. Pero esa marca está generando dinero. Sí. O sea, lo bueno es que está generando dinero. Que no te guste lo que hacen, bueno, ya es otra cuestión. Entonces, ¿qué haces? Puedes entrar a un esquema y de ahí aprender lo que no se debe de hacer para que tú, con ese know-how, hagas... Exactamente. ...es tu lana y en lugar de las chelas y las... Digo, en el caso de los amigos. Esto que se van a las cubetas de no sé cuánto por no sé cuánto y terminan pagando como 3 mil millones de pesos. Bueno, no es cierto, no es exageración. Bueno, pero sí hay algunos que sí se... Oye, ahí tengo amigos que se acaban 3 mil, 4 mil pesos en una sentada. Digo, pues, ¿qué llevan? ¿O a quién invitan? ¡Qué horror! Fíjate, ya se habían comprado un auto. Ah, sí. Bueno. Lleno de chelas. No, pues, para lo que quieras, pero por lo menos ya... Para el día que no circula. Sí. No, no, no. O sea, llegar como... O sea, primero saber qué quieres. O sea, por ejemplo, tú ya sabes que no te gusta coser, bueno, entonces no voy a coser, punto. Pero si vas a entrar a la industria, pues, conocer los engranajes y saber... Muchas veces ayuda... Hay cosas importantes que yo digo. Una, ¿qué quieres? Dos, ¿qué no quieres? Y tres, la más importante es qué estás dispuesto a negociar. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Porque, como tú dices, muchas veces vas a un lugar a trabajar a donde no te gusta y te pagan muy mal. Y hay gente, desgraciadamente, como no tiene una formación de autoestima o viene con problemas familiares o lo que quieras. O sea, sí termina la carrera de diseñador, pero ¿qué pasa? Se encuentra con que todo ese back de repente le cae y termina recibiendo un sueldo que no le funciona. Y entonces toda su creatividad se va al suelo. Entonces, mejor tener eso. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? A ver, ¿qué estoy dispuesto a negociar? Si te llegan y te dicen... Tengo un amigo... Hace poquito me acaba de pasar. Un amigo llegó la dueña de la empresa de uniformes y le dijo... Se fue de vacaciones, pidió los días para regresar a la empresa y le comentó que se lo iba a pagar con horas. Esta persona, la dueña, le dijo, órale va. Y de repente, pues ya horas, horas. Y entonces cuando vio ya había juntado la semana que se fue de vacaciones. Y pues se llegó con horas y horas. Y a todos, como era el jefe de diseño, le dijo a todos... Oigan, se van a quedar horas extras, pero a partir de la hora que ustedes se queden, me van a apagar la luz. Fíjate. ¿Qué pasó? Obviamente la gente que tenía la autoestima y sabía lo que valía su trabajo, dijo que no. Pero muchos se quedaron. O sea, y es algo real que me acaban de contar la semana pasada porque estaba sin chamba este cuate. Que incluso no lo querían dejar salir porque como era el jefe de diseño, pues ¿cómo? Se te va la gallina de los huevos de oro, ¿no? Claro. Pero él sabía cuál era su trabajo. Dijo, me voy. No, no te vas. Sí, me corres. Obviamente, con todas las de la ley, ¿no? Para tener los derechos a los cuales... Bueno, más bien las prestaciones a las que tiene derecho. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, estar en un sistema, pero saber quién eres. Sí. Y sobre todo en el caso de ustedes porque sí se van a enfrentar con eso y mucho. Sí. Entonces, yo creo que aparte del talento es tenerlos bien, las ganas, ¿verdad? De trabajar y la autoestima para que salgan adelante porque si no, si hay muchos, muchos vivales que por ahí andan explotando talentos jóvenes. Y no se vale porque les quitan las ganas. Y yo creo que este mundo necesita de la gente joven, de la gente creativa y de la gente que va a aportar. Y pues de eso se trata. Bueno, yo ya estoy así como... No, ya. Ya no me dejen hablar. No, pero la verdad, qué bueno. Y yo espero que próximamente ya podamos ver su trabajo y sobre todo tener la cuestión de realizarse, pero hacer un negocio. Porque si tú haces un negocio, va a haber gente que va a poder vivir de eso. Sí, pues yo creo que la mejor publicidad es tu cliente, ¿no? O sea... No, o sea, que veas a la gente con tu ropa. Sí, por eso. O sea, Mitsuri, por ejemplo, ahorita que trae algo suyo... Ahí está. ¿Quieren un tapatodo envuelto? Un tapatodo envuelto, Ángel. Una cobija, sí. Ahí están sus redes sociales. Bueno, si no hay en Janet Klein, ahí están las redes. Sí, de hecho, si alguien... Y las pueden poner. Por supuesto, de eso se trata. O sea, no se trata nada más del vestido de novia, porque todos piensan diseñadora, pastel y vestido de novia. No, te iba a decir que si alguien quiere una prenda de lo que se hizo en Mercedes, también puede escribir a las redes sociales de Janet Klein. Se pueden meter, de hecho, a la dirección de la universidad. Y seguramente ahí está el video. Seguramente ahí también están las prendas. Y seguramente ustedes... Chequenlo. Ahí pueden ver y si les gusta algo, incluso también bajo pedidos. Yo creo que en algún momento también se vale, ¿no? Que les digan, no, yo quiero aquí, acá, que le pongan y que le quiten. Sí, sobre diseño. Sobre diseño, porque... Y de ahí, pues, enfrentarse. Y acuérdense que todos van por los cis. Todos vamos por los cis. Nadie come de los no. Entonces, lo más valioso es reconocerte y, sobre todo, y viajen, corran, brinquen, enamórense. O sea, a ver ese tema, por favor, Fernanda. O sea, ¿cómo que no quieres casarte? No, espérate. No, el amor es también, al final de cuentas, es lo que mueve. Sí. Es este de que pégame, pero no me dejes y que ya no lo quiero y que ya le colgué y que ya lo quité del watch. O sea, se vale porque, aunque no lo creas, eso se puede traducir en un diseño. Sí, claro. O sea, cada quien permea de diferentes formas el motor para que puedan creer. Entonces, usted enamórese. Sí, sí, claro. Ahí está el cuaderno, rayelo. Oigan, ¿cómo estamos de tiempo? Y para quienes vayan y quienes quieran estudiar, por supuesto, la carrera de diseño de modas, tengo entendido que la universidad, Janet Klein, tiene la facilidad del acercamiento para que puedan ir a conocer las instalaciones, para que puedan tener charla con profesores y sobre todo para que puedan conocer de viva voz de los que están, porque tienen maestros que ya obviamente viven en la industria y que han estado en pasarelas y que viven del día a día de la moda. Entonces, yo les sugiero que se den una vuelta. Ahí está la dirección de la Universidad de Janet Klein y conozcan todo lo que pueden generar con esto. Y pues ya nos vamos. Oigan, muchas gracias por este mega choro. Perdón, pero la verdad me entusiasma y se les ven las ganas. O sea, yo estoy aquí, les veo los ojos y veo que tienen muchas ganas. Entonces, pa'lante, como dicen. Gracias por decirles. Espero que la próxima vez nos estemos viendo y también festejemos en la fiesta. Soy Roberto Yañez y estuvo conmigo Fernanda Vilis y Mitsuri Hirata, egresada de la Universidad de Janet Klein. Estamos viendo la semana que entra. Pásenla súper bien y por favor, consuman moda mexicana. Radio TV punto MX presentó.